¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Meditemos el día de hoy con el Evangelio que nos propone la liturgia. Disponte en este momento para escuchar con atención y quédate aunque sea con una palabra, porque una sola palabra puede cambiar tu día. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, versículo 10 y versículos del 12 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, os aseguro que si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas y una se le pierde. ¿No deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del Cielo. No quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy Daniel Muñoz. Envió mi meditación desde Pacho, Cundinamarca. El evangelio del día de hoy me habla al corazón de que debo ser sencillo como un niño para recibir a Jesús. Ser como niños. No ser niños, sino como niños. No ser infantiles espiritualmente. Ser maduros espiritualmente, pero con la sencillez de un niño. ¿Por qué yo no puedo recibir a Jesús en mi corazón? Porque no soy sencillo como un niño. Solo el sencillo le recibe. ¿Y tú? ¿Vives la sencillez de los niños? ¿Y a ti qué te dice el evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la lección divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.